Toda su vida se la ha dedicado a trabajar por la educación, a trabajar por la gente pobre, a trabajar con una generosidad y con una dedicación indescriptible. Me siento muy orgullosa y te mereces esto y mucho más porque has transformado miles de vidas en Colombia a través de la educación. Es un honor, es un gusto conocer a una persona como Ángela. Ángela suma todas las mejores cualidades que uno se puede imaginar en una persona. Es increíble, pero me siento súper orgulloso de ella por la generosidad con que trabaja por la gente y con la gente. Logras sacar de nosotros mismos nuestra mejor versión y logras que la pongamos al servicio de desarrollar y de construir un país donde no todos hemos tenido las mismas oportunidades. En educación es una de las grandes expertas en Colombia, sobre todo que no solamente es experta, sino que lo lleva en el alma. Y creo que hasta que ya sea totalmente imposible, ella va a seguir con esto, ayudando a este país y ayudando para que la educación sea mejor.